Cero, me gusta como se ve el micro aquí, pero esta blusa y sale volando. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, bueno, tengo un chorro que grabar, pero uno de esos videos que tengo aquí en mi tocador, dicen mucho los productos y no es que se me vaya el avión, es que no me he tenido el tiempo, no me he dado el tiempo de sentarme a grabarlo y es uno de los videos que a ustedes más les gusta ver y yo más disfruto porque es puro bla 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 en esos videos y me refiero a productos terminados. Todos los productos que estuve probando en los meses pasados, que se me fueron acumulando, porque no todos se me terminó en el mismo mes, sino que se van acumulando. Bueno, yo sí me caen muchos este mes. Pues bueno, vamos a empezar y les voy a ir contando cuáles sí volvería a comprar, cuáles no y por qué motivos. Los voy a sacar sin ningún orden, ni de aplicación ni mucho menos. Esta es muy buena y también me gusta mucho. Es el agua micelar de Ere Pérez. Yo tengo coronada como agua micelar favorita por muchos años la de Oriflame. Esa me encanta, la Diamond Cellular. Creo que todavía la venden porque pronto a los productos o a las compañías de venta por catálogo les encanta descontinuar productos que a mí me encantan, no sé por qué. Pero bueno, esa me gusta mucho. Yo creo que el segundo lugar se lo daría fácil, fácil, a esta de Ere Pérez, que me gusta mucho. Lo único que le veo de malo es que el envase es chiquito. Entonces yo que sí la uso mucho, por ejemplo, en las mañanas. En la noche me lavé la cara súper bien. Por lo general me puse mis cremas, todo mi súper ritual y masajes y la washa y todo. Pero en la mañana para ir al gimnasio quiero cosas rápidas. Entonces esta me funciona súper bien porque además no me reseca. Me gusta mucho, pero sí me encantaría que fuera un tamaño un poquito más grande. Pues son 200 mililitros, pero qué tal que fuera de 300. Estas cremas de L'Oreal no sé cuántas veces me las he terminado, o más bien cuántas de estas me he terminado. Me gustan muchísimo como huelen y son las de la línea Revitalift ácido hialurónico. Creo que si hay una crema que yo les haya recomendado mucho en los últimos dos años, año y medio, definitivamente serían estas. Yo ya había probado antes ácido hialurónico para las que son nuevas en mi canal. Nunca me había encantado porque me salían granitos, pero con estas de L'Oreal me fue súper bien. Mi consejo, cómprenlas en Amazon o en Mercado Libre, porque luego es bien difícil conseguirlas juntas. Yo por lo general me acabo primero la de día que la de noche, porque a veces en la noche me da flojerita. Sí, soy muy disciplinada, pero a veces me va el avión. Y en el día, pues nunca. Entonces, por lo general, esa me la acabo primero. Es la más difícil de encontrar, por ejemplo, en Walmart, cuando ponen esas promociones de 1 a 230 y 2 por 380. Ese tipo de promociones ponen muy seguido en Walmart. Nunca está esta. Entonces, chequen la opción de comprarlas. Hay una tienda de L'Oreal en Mercado Libre, donde se venden puros productos de L'Oreal. Es una tienda propia de L'Oreal. Entonces, ahí los pueden conseguir súper bien. Toda la línea es muy buena, pero estas dos cremas es de las que más podría hablar, porque me he terminado varios frascos en este último año y medio. Yo soy como unos cinco. Fácil. Esta no la usé yo. Es la primer crema que se acabó uno de mis hijos. Es la Sensibio de Bioderma, la textura más ligera. Esta la usó Nicolás y dice que le gustó muchísimo. Es para pieles sensibles e intolerantes a muchas cosas. Y como él está apenas creciendo e incursionando en este mundo de cuidarse la piel, porque yo le enseñé desde bien chiquito a cuidársela, porque yo le veía que tenía grasita. Y le está yendo súper bien, no tiene granitos. Y entre la de Kiehl's, la... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Les voy a dejar aquí en pantalla la Ultra... Y esta, yo le pregunté, bueno, de las dos, ¿cuál te gusta más? Porque me van a preguntar mis seguidoras. Y me dijo que esta, la de Bioderma, le gusta mucho más. De hecho, el jabón de Bioderma lo usa y le gusta mucho. Esta me encantó. Se llama Thirsty Mood y es una mascarilla que venía de regalo en un pedido de Sephora. De hecho, creo que esta me la regaló mi prima Vicky. Ella me guarda todos sus regalitos de Sephora y luego me los trae para que pruebe muchas cositas. Estoy casi segura que esta venía ahí, pero me gusta muchísimo. Es súper hidratante, deliciosa. La voy a buscar a Sephora aquí en Monterrey. Es una marca cara, Glam Glow, pero es una marca efectiva. Porque en cuidado de la piel, no es que te tengas que gastar los millones y no los tienes o dejar de pagar la renta para comprarte la crema, pues no. Pero si le vas a invertir, pues lo menos que uno espera es que sean productos que realmente funcionen y hagan lo que están prometiendo. Esta es buenísima y me encanta ese tipo de muestras que te permite usarlo varias veces. Yo creo que esta mascarilla la usé como cuatro veces y me rindió súper bien. Y ese tipo de muestras son las que realmente te pueden hacer que te enamores de un producto. Un sachet chiquito, pues a lo mejor no. Otra que también me gustó, pero no es como que la voy a buscar, es esta de... Creo que se pronuncia Caudalie. Caudalie. Es una mascarilla para desintoxicar la piel. Esta me gustó mucho para viajar por el tamaño. También es de esas muestras muy amigables que te permite usarse muchas veces. Pero cuando hablamos de mascarillas de arcilla, al día de hoy la que más me ha servido es la de L'Oreal. Una color azul que les voy a dejar por aquí en la pantalla. Que les he hablado de ella en mi video de mascarillas favoritas. Entonces no la voy a buscar por ese motivo porque hay otra que me gusta más. Pero sí me gustó, me fue bien, no me picó la cara. Que para mí eso es básico cuando son mascarillas para purificar, limpiar a profundidad o desintoxicar. No me gusta que me pique la piel. O sea, en mi perspectiva esa no es una buena señal. Ni de que, ay, es que está actuando. No tendría por qué picar. Aquí tengo más. Oigan, tengo un chorro de cuidado facial. Bueno, este lo tenía en mi regadera y me gustó. Es de Lebel. Si lo compraría, pues... No es como que, ay, fue el descubrimiento. Lo usé y dije, ¿dónde estaba? No, pero sí me gustaba. Me gustaba usarlo con la Foreo. Pero no, no creo que vaya a buscarla nuevamente. Este sí me gustó mucho. Y sí lo voy a... Tampoco sé, fíjense, ¿eh? Muy bueno, pero se me olvidaba mucho ponérmelo. Es un suero que va antes de la crema de ojos. La verdad es que cuando la rutina tiene tantos pasos... O sea, es que qué flojera, qué horas acabas. A qué horas acabas. Uno tiene mil cosas que hacer. Y aparte es mucha lana, es darle más, 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 más producto. No sé si la volvería a comprar. Este supone que lo debes de acompañar con la crema para ojos de aguacate. Que yo tengo usándola un chorro de tiempo y no la he cambiado. Y me han regalado otras y siempre he regresado a esa porque me gusta mucho. Se usa en conjunto. Me gusta, sí, se siente la piel muy lisita. Pero como que se me hacen muchos pasos. Suena de la cara, suena del ojo, crema de cara, crema de ojos, bloqueador. Uno nunca acaba. Y aparte no me duró tanto, ¿eh? Trae 15 mililitros, pero yo sentí como que no me duró tanto. A lo mejor también porque es en modo de dosificador así. Y luego uno siente que a lo mejor ya trae y ya no trae. Aunque es de esos productos que va para arriba. Como tiene vitamina C, que eso sí me gusta mucho. El envase es color ámbar. Y para que no le entre aire, es de esos productos que se va como levantando el piso del producto. Se va elevando para que no le entre aire. Este es uno muy bueno. Este es muy bueno. Pero ¿saben qué? Yo tengo rato desmaquillándome con otros productos como de origen natural y así. Pero este es muy bueno. Este es el desmaquillante de neutrogena o neutrogena, como ustedes lo quieran conocer. Este es muy bueno para los que usan lentes de contacto. Mi mamá lo usa y ella usa por lo general lentes de contacto. Sí desmaquilla muy bien. La verdad es que yo ando muy fan de los que no tienen ningún ingrediente que no sea natural. Pero si amanezco con manzadito acá abajo. De donde se me sigue como removiendo aceite en la noche. Este lo bueno es que te desmaquilla súper bien a la primera. Entonces tiene sus súper ventajas sobre otros. Este desmaquillante de neutrogena. Es libre de grasa, fácil de usar. Tienen tamaños más chiquitos. Entonces para viaje pues está muy amigable. Este lo recomiendo mucho y es facilísimo encontrarlo en el súper. En Estados Unidos también en Target, en Ulta, en todos lados. Esto me dolió cuando se me acabó. Porque están escasos por todo el asunto de la pandemia. Está bien difícil ahorita encontrar cosas coreanas. Esos son de la página romana. Se llama Black Snail Hydrogel Eye Patch. Son parches para ojos de hidrogel. Me los terminé todititititos. Y esos no los compartí. Me encanta porque iba a decir son negros. Eran negros. Me gustan muchísimo. Estos y los de colágeno de un envase azul. Que también son de ahí de esa página de Romana. Tengo un código de descuento. Se los voy a dejar en la caja de información. Si lo quieren utilizar les hacen un descuento al momento de hacer la compra. Y en su compra final. No tiene que ser exclusivamente de algún producto que yo les haya platicado en mi canal. Puede ser de cualquier cosa que compren. Porque de hecho la de Bioderma es de esa misma página. La que les enseñé de mi hijo. Esta. Esta es de Bioderma. Pero también es de esa página. Porque venden cosas coreanas y cosas dermatológicas. Entonces eso lo hace como que bien padre. Echaz todo en un solo carrito. Y un solo envío. Eso está fregón. Otro producto bien bueno. Y el que tengo abierto ya no tengo la mitad. Así es que ya tengo que empezar a buscar. Porque este se agota. Me cae bien mal que se agote. Pero siempre se agota. Y es el suero de Ere Pérez. El suero verde. Es como un shot de jugo verde. Les voy a leer lo que tiene. Tiene clorofila. Ácido hialurónico. Jojoba. Ácido láctico. Hoja de espinacas. Vitamina E. Trae un chorro de cosas súper buenas. Ese me lo pongo también antes del gimnasio. Porque como que me despierta. Entonces es lo único que me pongo. Me limpio la cara y me pongo este suero verde. Se siente la piel un poquito hidratada. Pero no grasosa. Porque yo voy directo a súper sudar. Y aparte yo pregunté. De que oye si me lo pongo antes de hacer ejercicio. Pues es como que se pierde. Y me dijeron que no. Porque eso se va al torrente sanguíneo. Y entonces actúa. De forma celular. Así fue como me dijeron. Saben que esta también está muy buena. Y también es de R.P. Es que fui por varios productos de R.P. Y el único que volví a comprar luego luego. Porque fue el primero que se me acabó. Fue el suero verde. Pero bueno. También hubiera comprado agua misera. Porque ahorita no tengo. Esta es una crema de moringa. Me gustó mucho. Miren. La dejé. Le saqué hasta el último suspiro. Es también de la línea de skin care de R.P. No es grasosa. No me deja la piel grasosa. Me gusta el acabado. La verdad es una crema que les puedo recomendar. Está bien padre. Fácil de usar. Fácil de llevar. No es para pieles muy maduras. Ni tiene ingredientes. Que dices tú. Bueno. Mejores a partir de los 30, 35 años. Si eres mucho más joven. Eso te puede gustar. Tiene moringa. Zanahoria. Ácido láctico. Melisa. Tiene prickly pear. Que es tuna. Tiene vitamina E. Es muy amigable para pieles jóvenes también. Y pieles maduras. Que no están buscando algo en específico. Si no solamente un cuidado diario. Simple. Esa es una muy buena crema para eso. Me duraron como dos meses y medio. Usándolo de día y de noche. De día y de noche. De noche. Así es que pues es un producto que dura. Me gusta. Tiene 50 mililitros. Se los súper recomiendo. Así juntitos. De que el agua micelar. El suero y este. Así me gusta mucho. Tengo otros dos terminados. Que uno da risa. Y el otro es como que chin. Tiene valor sentimental. Pero la verdad es que ya no lo uso. Y como que tener cosas nomás por valor sentimental. Cuando es de maquillaje. Pues como que. Fue una foto. Pero maquillaje. Esta. No sé si decir es o era. Una brocha de Real Techniques. Pero una lavada. Se le salió todo el mole. Era de las chiquitas para difuminar base. Las que son así. Pero ya tenía con ella fácil como 6 años. Entonces. Muy buena brocha. Nunca se le cayó el pelo. Se le empezó a caer ya que se salió así. Pero nunca tuve ningún problema. Son muy buenas herramientas para el maquillaje. Las de Real Techniques. Sinceramente. A mí me gustan muchísimo. Y esa específicamente. Es la Expert Face Brush. Es muy buena para difuminar la cara. Sobre todo los productos en mousse. Como el de Revlon. Revlon tiene un maquillaje en mousse. Y. El que tengo así muy presente es el de Revlon. El de Natura. Este tipo de brocha. Es buenísima para difuminarlos. Y esta otra que les digo del valor sentimental. Que la voy a tener que dejar ahí. Porque ya se le están saliendo los pelitos. Miren. Y cada vez que me maquillo me deja pelos de hombre en la cara. Es la Flat Kabuki. La F80 de Sigma. Bueno. Un clásico. Esta brocha. Y tiene un súper valor sentimental. Porque. Cuando yo apenas empezaba con mi canal de YouTube. No tenía dinero para comprar nada. Y yo quería. Pues tener más maquillaje. Aunque fuera bisu. Lo que fuera. Para poder empezar a hacer más contenido. Y más contenido. Y más contenido. Y no tenía brochas. Y yo recuerdo que YouTuber que se respetaba. Era YouTuber que tenía esta brocha. La F80. De Sigma. Era cuando apenas salía Sigma. Y se puso súper de moda. Entonces. Alguna amiga mía. No me acuerdo ni quién. Compartió en Facebook. Un sorteo. Un giveaway. De una brocha. La F80. Y yo participé. Seguí los pasos. Pues no me la gané. Entonces. O sea. Sí me la gané. Es que aquí se acostumbró. Sí. Pues no. ¿Crees que me la gané? Pues me la gané. Así es que tiene muchísimo valor sentimental. Porque cuando me llevó. Dije. Ya tengo la brocha que todo YouTuber que se respeta tiene. Y estaba muy feliz. La usé mucho tiempo. Y otro tanto la guardé. Y hace poquito la saqué para usarla. De hecho ya se había hecho feito el mango. Miren. Porque esa tiene como 7 años. Sí se fueíta. Pero aparte de una edición especial. Que tenía. Esta parte de la brocha en color cobre. Muy bonita. Muy buena brocha. Me encanta Sigma. Pero la verdad es que ya ni la usaba. Y aparte ya están saliendo los pelitos. Ya está ni para regalar. Creo que es buena opción. Porque se está saliendo todo. Pero ese es el valor sentimental que tiene esta brocha. Ay. Estoy feo. Tirarla. Pues. Creo que son todos mis productos terminados. Ahora tengo un mega unboxing. Sin por grabarles. Acá está lleno de productos. No es broma. O sea. Cajas y cajas y cajas y cajas. Que se juntaron. Y se acumularon. Y se juntaron. Con algunos regalos de cumpleaños. Que les voy a enseñar. ¿Quieren ver el regalo del novio? También ahí va a estar en ese video. Les dejo un beso súper grande. Y cuéntenme. Esta es una buena pregunta. Si tienen algún producto o herramienta de maquillaje. Que por algún motivo. Tenga un valor sentimental. No sé. Puede ser en mi caso. Fue una brocha. Puede ser un lipstick que usas en tu boda. O no sé. Compárteme. Compárteme cuál es ese producto o herramienta. Que para ti. Tiene un valor muy especial. Les dejo un beso súper grande. Y nos vemos por acá en mi canal. Mua. Bye.